De el escritor Hernán Rivera Letelier, el libro El Fantasista, capítulo 5 El viernes sobrevino un desastre que nos sorprendió y asustó a todos. Un cataclismo de esos que se ven cada 100 años en el desierto. Un intespectivo temporal de lluvia, granizos, truenos y relámpagos. Suceso que, para los más ancianos, vino a confirmar que la paralización del campamento ya era cosa irremediable, pues desde siempre era sabido que el acadecimiento de algún trance insólito en La Pampa era señal inequívoca del desaparecimiento de una oficina. Por la mañana el cielo amaneció totalmente cubierto y un día así en estas latitudes ardientes constituía motivo de regocijo general. El fresco toldo de nubes y la humedad del aire ungiendo el árido paisaje de piedras. Nos hicieron flamear el ánimo y olvidar un poco la tristeza que los últimos días nos abollaba el espíritu. Por lo menos durante el transcurso de la jornada. Las mujeres, recordando sus invernales días en los sures natales, comenzaron a disponer la harina, el zapallo y la chancaca para hacer sus sopaipías pasadas por almíbar. Los hombres se consiguieron un balón donde fuera y como fuera y armaron una frenética pichanga que se extendió hasta más allá de la hora de almuerzo. En tanto, los niños, escabillándose jubilosos de sus clases, se juntaron en vivaces patotas y se fueron de excursión a las calicheras viejas a matar lagartos con sus ondas de algarrobo, a fumar su primer cigarrillo a escondidas y a organizar las clásicas competencias de macacas. Aunque el campamento entero despertó animoso esa mañana, la corrida de casas que se llevaba el premio mayor en cuanto a la algazara y el rebullicio de sus vecinos era la corrida de los siete pecados capitales. Pero allí no era precisamente la frescura del día la causante del alboroto, sino dos hechos individuales que los madrugadores descubrieron esa mañana y cuya noticia corrió como una peste por los callejones. En Coyazur, como en el resto de las oficinas alitreras, se daban casos y coincidencias que a todas luces parecían inverosímiles. Era difícil de creer, por ejemplo, el hecho real de que en la oficina alianza existiera un equipo de fútbol cuya defensa imbatible estaba compuesta nada menos que por tres de los más grandes héroes de la mitología universal. El número 2 se llamaba Aquiles, el 3, Oiseo, y el de la camiseta con el número 4, Hércules. Hércules, zorricueta. Lo más extravagante de todo, sin embargo, era que los viejos contaban en las fondas de la oficina, no sin un dejo de astuta ironía en sus palabras, que Aquiles no pudo seguir jugando más a la pelota por una lesión a uno de sus talones. No menos inverosímil era el par de coincidencias que se daban aquí mismo, en nuestro propio campamento. La primera, que en el pasaje de solteros, los vigilantes de los tres turnos llevaran los nombres de los tres máximos guerreros araucanos que cantaba la historia de Chile, Galvarino, Lautaro y Caupolicán, y que además, el pasaje mismo se llamara Caupolicán. La segunda tenía que ver con la famosa corrida a la que el ingenio popular había bautizado como la de los siete pecados capitales. Pasaba que allí, acaso por pura bellaquería del encargado de repartir las casas, o tal vez por el ingenio y espontáneo arte de la casualidad. Licencias poéticas que se da a veces la divina providencia, decía don Celestino Rojas, poniendo la expresión de bate laureado. Habían quedado como vecinos contiguos Doña María Marabunta, el Fatiga Gutiérrez, Felipe el Triste, el Gringo Boliviano, la Cara de Pichí, Doña Doñita Mamani y la Loca Maluenda. María Marabunta, la matrona más gorda del campamento, no había ni qué decirlo, era la representante indiscutida del pecado de la gula. El Fatiga Gutiérrez, un vigilante de rostro cadavérico y vientre convexo, era la personificación misma de la pereza. Se contaba que en un turno de noche unos bromistas levantaron el colchón de sacos en donde el Fatiga dormía a pata suelta y desde la planta lo trasladaron sigilosamente hasta el campamento y lo dejaron en medio de la calle, frente a la pulpería. Felipe el Triste era un ex integrante del ejército de salvación que vestía siempre la misma ropa, un andrajoso uniforme de su ex ejército eclesiástico y que como prestamista y usurero devenía infiel representante de la codicia. Todo el mundo llegaba a empeñarle la tarjeta de suple, tanto así que los jueves se veía más gente a la puerta de su casa que en la propia ventanilla de pago. El gringo boliviano era un jefe de turno que simbolizaba soberbiamente a la soberbia. Era pequeño, moreno y con facciones altiplánicas, pero se creía gringo. Fumaba solo cigarrillos importados que adquiría a precio de oro en los barcos de Tocopilla y no le dirigía la palabra a nadie de menor rango que él. La cara de Pichí era una mujerota de gesto avinagrado y un frunce cruel en los labios que interpretaba la ira de forma magistral. A toda hora del día insultaba a su marido y golpeaba a sus hijas y se había peleado con medio campamento. Doña Doñita Mamani era la encarnación de la envidia. Se trataba de una mujercita sigilosa y averdinada de miradita huidiza y mechitas de muñeca vieja que hablaba todito en diminutivo y que acostumbraba a mirar por las ventanas de las casas para ver qué muebles tenían fulanita y sutanita y de cuáles carecían y la descocada con cuspiciente loca maluenda. Por supuesto no podía representar otro papel que el de la lujuria rol que por sus sobrados méritos carnales ganados en buena lid nadie en el campamento le podía discutir. Precisamente con la persona de la loca maluenda tenían que ver los dos rumores del día el primero era que esa mañana temprano alguien había visto salir de su casa por la puerta del callejón nada menos que al propio expedito González según se contaba a boca llena en las filas de la pulpería aquello se veía venir hacia rato ya que la loca maluenda usted sabe pues comadrita en cuanto se enteró de lo del testículo gigante del artista de la pelota comenzó a hacer los ojitos de manera descarada es que ella vecinita linda era una hembra que tenía predilección por los esperpentos y deformes tanto así que las malas lenguas decían por ahí y las buenas lo repetían con entusiasmo que la extensa lista de machos que había pasado por su cama estaban solo por nombrar a los más connotados el conde el jefe de la pulpería y el loco del tarro que con el conde por cierto lo hizo atraída por la leyenda inquietante de su miembro descomunal con el jefe de la pulpería nada más que por sentirse aplastada por la mole de su mórbida gordura de paquidermo en kilos y adiposidades solo era aventajado por doña María Magabunta y que al loco cachimoco Farfán se lo había fornicado con la única y perniciosa intención de saber qué cositas se sentía tener a un loco de manicomio metido entre las piernas y algo que en el último tiempo se venía comentando mucho en el campamento no se lo diga a nadie vecinita por dios era que la loca se había acostado también con Gambetita el menos válido cosedor de pilotas y campeón invencible en el tablero de damas según contaban sus amigas más íntimas esa barbaridad espantosa de meterse con ese pobre cristiano discapacitado la había hecho nada más que para hacerle quitar sus zapatitos ortopédicos y verle desnudo sus pies deformes en el salón del sindicato algunos viejos reclamaban en voz baja que ahí estaba la madre del cordero pues gancho que por eso este cabrón de Gambetita a veces se dejaba vencer por tarzan tirado sin embargo ellos no sabían que la propia loca malhuenda me lo había pedido como favor especial y yo no pudo negarme de ninguna manera primero porque a esa bestia de mujer no se le podía decir que no y segundo por cómo dónde y en qué momento me lo pidió llegaría a casa tan contento el pobrecillo si lograra ganarle una partida delante de sus amigos me dijo mirándome desde abajo y con una expresión de ternera insaciable y en sus ojos claros el segundo rumor salió un poco más tarde casi a media de mañana de la casa del prestamista este rumor además de hacer bramar de furia a la loca malhuenda nos enardeció de coraje a todos los collinos de corazón resultaba que Felipe el triste que sufría de morroides crónicas como todos los usureros fue visitado esa mañana por el médico de María Elena y según contaba su hermana una ancianita curca que vivía con él y que el cabrón explotaba como empleada de tiempo completo y sin sueldo el doctor le confidenció que Tarzan Tirado el arquero de nuestra selección no habría sufrido ninguna fractura lo que ocurrió dijo el facultativo un joven llegado hacia poco a la pampa fue que lo enyesaron para que no jugara el partido de revancha y que todavía ha sido ideal el entrenador de los cometierras ese cabrón arribista que los sábados jugaba tenis y bebía whisky con el administrador de la oficina y que cada tarde se paseaba estentosamente por las calles de María Elena en compañía de sus dos grandes perros pastores alemanes desde su llegada al campamento Tarzan Tirado se había convertido en un personaje entrañable y por lo mismo todo el mundo se sintió tocado por el episodio él era uno de sus guardametas alocados que en un partido pueden atajar un aerolito si va en dirección al arco y en el último minuto les convierte en un gol digno de un idiota congénito aunque nadie lo creía la primera Tarzan no era un apodo sino su nombre real su padre un admirador fanático de Johnny Weissmuller no había mejor manera de homenajear a su ídolo que bautizar a su primogénito con el nombre de leyenda del personaje que lo hizo famoso aunque sus movimientos su figura y sus facciones lo jorobaban sus amigos iba más por el lado de la mona chita que por el del rey de la selva es que nuestro arquero además de ser peludo en extremo tenía los brazos largos como un simio y las palmas de las manos tan grandes que a veces se daba el lujo de cortar un centro apañando la pelota con una sola de ellas las manos de mi marido son las únicas capaces de contener mis tatotas solía decir muerte de risa la loca maluenda cuando Tarzan tirado llegó a trabajar al campamento y le preguntamos si jugaba fútbol solo movió la cabeza de arriba abajo pero cuando quisimos averiguar en qué puesto jugaba estalló en un rapto de cólera y gesticulando desafortunadamente como los monos dijo que si acaso le veíamos otra pinta que no fuera de arquero y tenía toda la razón del mundo uno lo miraba y sabía el tiro que no podía hacer más que arquero Tarzan tirado era el tipo menos gregario que existía decía que de niño eligió jugar de guardaballas porque éste vestía distinto a sus compañeros porque tenía el número uno porque nadie le daba órdenes ni lo mandaba a jugar a otro lado porque era dueño absoluto de su puesto y porque jugaba solo si le hacían un gol tonto la vergüenza era solo suya y si atajaba un tiro imposible la gloria era toda para él entre sus rarezas estaba la de no persignarse jamás antes de entrar a la cancha y no porque no creyeran Dios sino porque todos lo hacían yo no soy como todos pues ganchito decía golpeándose el pecho yo soy Tarzan tirado cuando todos en la pampa se dejaban el pelo largo y se peinaban a un ojito él se puso gomina y se hizo una raya en el medio al estilo de los actores de las películas mudas además era campeón de twist baile autónomo por excelencia aunque era de dominio público que en la casa su mujer lo mandaba como un perrito guacho en la cancha donde a nosotros nos importaba se imponía siempre con sus gritos y sus órdenes impartidas con personalidad sin embargo su característica principal como arquero y que lo convertía en un verdadero espectáculo para la gente era de aullido al estilo del Tarzán de las películas que se mandaban a los cuatro vientos cada vez que se venía un ataque al equipo contrario y los juegos y payasadas que inventaba bajo los tres palos para hacer mofa de los adversarios memorable fue aquel partido contra los cometierra cuando para volarse las pocas llegadas a su arco nuestro equipo estaba a favor del viento se quitó su suéter negro lo amarró por las mangas al travesaño a guisa de trapecio y para leite del público se puso a esperar la pelota columpiándose y haciendo estas falarias maromas de mono de circo al final del partido se lo llevaron preso y es que a cargo del equipo de María Elena venía aquella vez un teniente de carabineros que dio orden de que apenas terminara el encuentro detuvieran a ese mono figurón se lo llevaron al cuartel y le hicieron limpiar el culo a la dotación completa de caballeres por la tarde de ese viernes la brisa de la mañana se trocó en un viento helado y cortante la humedad en el aire se podía sentir y respirar como pocas veces ocurría en la pampa el cielo siempre alto e incandescente ahora abochornado de nubes del color de los trenes de carga colgaba a un palmo de nuestras cabezas acatando la idea del radiador de cancha poco antes de que los buses pasaran desde Antofagasta hacia María Elena nuestra selección se puso a hacer su primer entrenamiento en la calle Balmaceda como la arteria era ancha y de tierra y constantemente allí se estaban efectuando competencias de futbolito infantil a nadie le extraño mucho que el equipo se la tomara para entrenar a Expedito González lo vistieron con los colores amarillo y blanco y lo pusieron a hacer sus maromas junto a los demás integrantes cuidando que quedara bien a la vista de todos mientras tanto Cachimoco Farfán Tarron Ristre instalaba la vereda cerca de la agencia de buses echaba mano a sus mejores elogios y metáforas para hacer su relato cuando llegaron los buses primero el expreso Cóndor y luego el flotabarrios sucedió exactamente lo que todos esperábamos que sucediera los pasajeros desde las ventanillas miraban asombrados las peripecias de ese jugador que es un verdadero genio paisanito mire usted las piruetas endemoniadas que hace con la pelota mientras Cachimoco Farfán se deshacía el loas relatando las maravillas de este verdadero astro del balompié este doctor Bernard del fútbol vean ustedes amables espectadores con qué técnica trasplanta la pelota de un lado a otro algunos no aguantaban la curiosidad y se bajaban a mirarlo más de cerca mientras de más cerca lo miraban más asombroso lo hallaban de modo que esa tarde llegaron a María Elena contando a todo el mundo que los Come Muertos tenían un jugador nuevo que era una verdadera fiesta verlo maniobrar con la pelota y que nadie sabía de dónde Cresta lo sacaron y acordándose de los epítetos de Cachimoco Farfán repetían como loros que Expedito González que es como dicen que se llama ese cabrón compañeros era un portento señoras y señores mejor que el rey Pelé mejor que el chueco Garrincha mejor que el peleado Díaz Téfano mejor que todos esos piogénicos juntos como ustedes mismos lo ven y como lo verán en el partido el domingo señoras y señores en donde les vamos a hacer una purga de goles a los cometierras papuloscientos fue poco después de que los buses siguieran camino a María Elena que comenzaron a caer las primeras gotas muchos al comienzo se alegraron de esta lluvia benéfica y felices y nostálgicos se paraban en camiseta a la puerta de sus casas a ver caer el agua que era absorbida en un tris por la sequedad tutelar de la tierra mientras los niños alborosados haciendo rondas en medio de la calle se mojaban felices de la vida cantando sin embargo pasados unos instantes para sorpresa de todo el mundo cuando muchos no terminaban aún de incomodarse en puertas y ventanas con un mate sedado en la mano y los penecas a pies descalzos todavía no llegaban a la mejor parte de la canción en donde los pajaritos cantan y la vieja se levanta esas primeras gotas felices se convirtieron en gruesos goterones de una alarmante lluvia que muchos no veíamos desde desde niños allá por los verdes campos de la patria de pronto para asombro nuestro en menos de lo que canta un gallo teníamos sobre nosotros una sobrecogedora tormenta eléctrica con rayos truenos y relámpagos pero eso no fue todo porque después de los primeros minutos de zozobra mientras mirábamos al cielo como si fuera un cósmico tilón de cine tras un momento de engañosa calma una súbita negrura cubrió el cielo por los cuatro costados enseguida sin ninguna solución de continuidad se descargó una lluvia de granizos del tamaño de una perilla de catre de bronce proyectiles que al chocar contra las calaminas de los techos producían un estrépito apocalíptico ahí la gente comenzó a asustarse de de veras a los fogonazos de los relámpagos al fragor de los truenos a la zonajera de los granizos en las plantas de zinc se unió el aullido de los perros el berrido de los niños llorando en brazos de sus padres lo gritó de sus padres tratando de calmarlos y los hallés de las mujeres que salían de las casas santiguándose y golpeándose el pecho con contrición pensando que aquello era mismísimamente el acabo del mundo comadre por dios santo como siempre para acentuar más aún el temor y el sobrecogimiento y echarle más leña a lo calamitoso de la situación el atravillero hermano Zacarías Ángel se apareció predicando y apostrofando en medio de la torrencial lluvia cubierto con un oscuro poncho campesino el evangélico agorero se puso a recorrer las calles embarradas exhortando biblia en mano con gestos y palabras del profeta del antiguo testamento que este era pecadores y pecadoras el anunciado iludio universal mandado por la ira de Jehová a dios a los impíos de corazón y a los impuros de conciencia la tormenta no duró más de una hora pero de todos modos resultó catastrófica el agua se coló por la constelación de agujeros de cada una de las calamitas de los techos llenando todo de barro y causando grandes estragos en nuestros exibos en seres y como además en la pampa las instalaciones eléctricas no estaban hechas para esos avatares climáticos no por nada el deserto Atacama era el más seco del planeta y bastaba una mínima llovizna para causar daños en el sistema y producir corte de luz en las casas y el alumbrado público esa noche por supuesto el mundo entero se quedó en tinieblas en la negrura de la calle toda la confusión y desbarajuste entre la gente que andaba a los resbalones en el barro comprando velas y fósforos de urgencia y los padres que buscaban a sus niños perdidos las parejas de enamorados que usufructaban de lo lindo por la oscuridad regalada las antiguas y las formadas para aprovechar las circunstancias se podía ver las siluetas inconfundibles de los cuatro electricistas del campamento que con escaleras y linternas en mano recorrían las calles de arriba abajo revisando las panas reponiendo ampolletas y puteando de lo lindo contra esta lluvia de mierda que siquiera hubiese sido de vinito tinto paisano ¿no le parece usted? después de tres horas de apagón una vez repuesta la energía eléctrica las calles señalaron de grupos de gente alborotada comentando lo insólito de la tormenta en el salón grande del sindicato el tema era el mismo dejando de lado cada uno de los juegos todos hablábamos y comentábamos sobre la lluvia pero lo hacíamos en tono majo casi disviscando como cuidando de no despertar de nuevo las fuerzas de la naturaleza o la ira de Dios como seguía gritando empapado de pies a cabeza el hermano sacaría a Sángel en la esquina de la cancha de Rayuela en esa estábamos contándonos cada uno los perjuicios y trastornos sufridos en nuestros hogares cuando desde una de las piezas interiores de la casa sindical pisando fuerte y despotricando a voz en cuello irrumpió la colorina detrás venía el fantasista tratando de calmarla y dando tosecitas de disimulo frente a los que nos hacíamos los desentendidos pero que no perdíamos detalle de la situación tras hacerle una feroz escena de celos y de insultarlo con las palabras y el tono de las más perdidas putas del puerto se encaminó a la calle por entre las mesas de juego llevando sus pocas pertenencias a la rastra el rumor de que el hombre había pasado la noche con la loca maluenda ella acababa de enterarse le sirvió de pretexto para reñirlo y abandonarlo ahora sí que sí cariño y para siempre si ayer me estaba yendo contigo era de pura lástima le escupió desde la puerta antes de salir nadie supo esa noche para donde se fue la mujer pero todos hubiésemos apostado la cabeza a que amanecería durmiendo en el camarote soltero del California esa noche el túnel robleo aprovechando la coyuntura del apagón se fue por los callejones de la calle O'Higgins a ver a Marialina siempre tenía que verse a escondidas con ella aunque la madre estaba al tanto del romance de su hija y le emocionaba y encaritaba la sangre ser su cómplice ambas eran conscientes de que debían tratar por todos los medios de que no se enterara el padre y es que el presidente de la asociación de fútbol que cagaba hostias y me daba agua bendita cuidaba a su hija menor como el más grande tesoro que me ha dado la virgencita en esta vida y casi nunca la dejaba salir sola menos aún a los malones de los sábados por la noche de modo que el joven centro delantero tenía que ingeniárselas de mil maneras para verla un momento a escondidas hasta en el mismo cine debía llevar a cabo una serie de peripecias cual ligado con porteros y acomodadores para sentarse a su lado y tomarle la mano sin embargo don celestino rojas podía ser muy santurrón según contaban sus compañeros de trabajo pero no pecaba de tonto y sabía muy bien que al número 9 de la selección se le hacía agua el corazón por su hija que la andaba rondando hacia ratito y aunque admiraba al muchacho como jugador de fútbol mientras los demás juegan en prosa tú lo haces en verso solía decirle públicamente y en tono paternal de todos modos no lo dejaba verse y andaba siempre al catedo de la laucha el tuni robleo llegó hasta la casa de marilina con los zapatos pesados de barro la lluvia había disuelto la sal de la tierra y las calles estaban convertidas en un lodazal de chiquero en contraste las calaminas de los techos de tal lavadas que quedaron reflejaban el pulgor de la luna asomada por los claros de las últimas nubes rezagadas era una luna grande pulgente explicitada bellamente por la oscuridad total en que quedó asumido el campamento tras varios silbidos acordados de antemano la niña se asomó por la puerta de las cocinas en la penumbra del vano luego de besarlo con dulzura marilina le dijo que lo lamentaba mucho cielito mío pero tenía que entrarse inmediato su padre se hallaba en la puerta de calle conversando con los vecinos y en cualquier momento podía entrar y llamarla pero que mañana su viejo se iba a la ciudad de Antofagasta y no volvería hasta el domingo de modo que tendrían todo el día para ellos sin querer descansarse de sus brazos marilina lo besó de nuevo y antes de entrar y cerrar la puerta despacito detrás suyo le susurró al oído que le tenía una sorpresa mañana le daría la prueba de amor se lo prometió temblando el tuni robledo quedó estupefacto un palo en la cabeza no lo hubiera dejado más atolondrado su corazón era un balón de fútbol inflado a presión y botando fuerte contra su pecho caminaba por la calle como pisando en el aire sintiendo lo mismo que en la cancha cuando tras sortear a dos o tres jugadores avanzaba hacia el arco sin sentir el cansancio sin sufrir esclavo en el zapato sin oír los gritos y la aclamación de la tribuna como si fuera corriendo por un campo insonorizado como si en el mundo entero solo existieran él y la pelota eso mismo sentía ahora mientras avanzaba por las sombras del calle sin esquivar el barro en el mundo solo estaban él y su corazón del número 5 no podía creerlo mañana haría el amor por primera vez y con Marilina nada menos desde mañana dejaría de ser un perico pajero como decían sus amigos tenía que contárselo al choche maravilla él tenía que aconsejarlo él tenía que decirle cómo creer esta sacida del mejor modo posible cuál era la mejor postura sin embargo una hora más tarde ya revuesta la luz en las casas y en los postes del alumbrado público sentados en un escaño de la plaza redonda su amigo lo agarró para el reverendo pitorreo antes que nada le dijo ya que por fin iba a mojar el pincel él le iba a enseñar los tres trucos mágicos para que se le viera más grande el que te dije porque no creo que seas un segundo conde le expetó muerto de la risa los trucos eran los siguientes que pusiera atención uno cortarse los pelitos alrededor del tronco dejarlo como cogote de pavo dos cuidar de que la susodicha lo observara siempre de perfil y tres aquí el choche maravilla siempre el primero en reírse de sus chistes explotó en carcajadas que casi no lo dejaban hablar y tres tunito por la cresta buscarse una novia que tenga las manos chicas el tuni robledo ni se rió ni se dio por ofendido aún estaba como embobado que no fuera papanatas le dijo luego a su amigo o acaso creías que eso se aprendía en cursos por correspondencia el cuerpo sabía perfectamente lo que tenía que hacer funcionaba solo era cosa de la naturaleza es lo mismo que patear un penal le dijo tu apunta bien y se tira lo demás es la gloria después ya en tono más serio le preguntó si quería mucho a la marilina con un amor eterno dijo el tuni robledo y al instante se arrepintió de haberlo dicho a mí lo más amor es eterno me duran exactamente dos meses y medio se burló sarcástico su amigo después cambiando de tema el choche maravilla le contó su plan para llevar a defecto la cábala acostumbrada y los dos polvos la noche antes del partido esta vez tenía que ser con una cometióra que lo había venido craneando durante toda la semana desde que se dio cuenta de que el día de los muertos iba a caer justo en la víspera el partido como las calles del campamento se llenarían de niñas de visita al cementerio habría mucho ganado de donde escoger pero la elegida tendría que ser de características especiales una que fuera todas las paradas pues además de seducirla y conquistarla debía convencerla de que se quedara con él hasta la noche si es necesario le juraré amor eterno dijo riendo además como se trataba de un partido muy especial la cábala tenía que cumplirse también de manera distinta no en los callejones y a la paraguaya como lo hacía comúnmente ni en la cama de piedra detrás del estadio de básquetbol como lo hizo otras tantas veces además que ahora estaría hecha una mierda con la lluvia no ahora tenía que ser en la misma cancha de fútbol pero ni en los camarines ni sobre la mesa de control como también lo hizo en más de una oportunidad sino dentro del terreno de juego de ser posible en el arco este donde había convertido los mejores goles de mi carrera futbolística voltearía a la cristianita en el punto penal y desde ahí esto era lo genial de la idea la iría empujando y arrastrando a puras embestidas hasta meterla dentro del arco o sea viejito le dijo con un brillo cínico de la mirada tengo que hacer con ella algo así como un polvogol por supuesto que para llevar a cabo tal hazaña debería encontrar una hembra que aperrara de verdad una cometierra a la que le gustara la perinola más que las películas de charros en el sindicato en tanto pisando sacos mojados y chocando con recipientes para las goteras nosotros saboreábamos unas sopaipillas hechas en un 2x3 por la mujer del pata pata mientras comíamos y tirábamos líneas en la conformación del equipo que entraría a jugar el domingo en verdad no había mucho de donde escoger Expedito González sentaba en un rincón de la sala sin pronunciar una sola palabra solo se limitaba a oír las discusiones y las bromas de cada uno de los presentes con la desolación marcada en su rostro de indio la colorina aún no daba señales de vida giraba la pelota entre sus manos escudriñando los pelones arañazos y rasmilladuras de sus cascos con la atención concentrada de un cartógrafo estudiando islas fiordos y bahías en un globo terráqueo ocupación que solo interrumpía para mirar ansiosamente a la puerta cada vez que alguien llegaba a eso de la medianoche se apareció don Benigno Ramírez el anciano nos traía de regalo tres botellas de pisco de 45 grados dijo que venía nada más a acompañarnos y a conversar un rato pero la pretensión del hombre era ser designado como árbitro para el partido tuvimos que explicarle que dada la importancia y las características especiales que revestía este encuentro las autoridades habían decretado árbitros neutrales y que estos vendrían de la oficina Pedro de Valdivia cerca de la una de la mañana estimulados por los grados de alcohol ya teníamos la alineación del equipo casi resuelta a la espera de lo que pasara con nuestro arquero titular se rumoreaba que la loca malhuenda andaba fraguando un plan para rescatar a su esposo del hospital de María Elena y tomando en cuenta que el chambeco cortés nuestro máximo artillero aún no mejoraba su rodilla la alineación del equipo quedó conformada de la siguiente manera al arco aunque se enojara el Paco Concha jugaría el Cojo Villagra lo de Cojo porque era el operador del cine como defensas entrarían a jugar de número 2 el Plinio Gatica de 3 el Crispeta Bundaca y de 4 el Indio Maraoli en la línea media jugarían de 5 el Nelson Rojas y de 6 el Catuna Ramírez y el Quinteto atacante serían de win derecho el Lauchita Castillo de 8 el P1 Gallardo de 9 el Tuni Robledo de 10 el Choro Concheras y de win izquierdo el famoso Chiquitín más conocido como el win fantasma un jugador pequeñito que corría sacando pecho como los gallitos castizos y que cuando arrancaba pegado a la raya no lo paraba nadie en el banco de suplentes quedarían el Paco Concha el Choche Maravilla y el California la inclusión del cantor gitano como reserva de la selección indicaba claramente que en cuestión de jugadores en Coyasur ya no quedaba mucho de donde escoger según opinábamos todos sus amigos los mejores partidos del California los había hecho cantando en la banca todo el mundo estaba tan acostumbrado a verlo de suplente en el club por el que jugaba que un domingo en un partido de suma importancia el Chuleta Díaz su entrenador lo dejó en la banca sin darse cuenta de que en la cancha el equipo estaba jugando con solo 10 jugadores este California señoras y señores es más malo que un estafilococo exclamaba Cachimoco Farfán en sus transmisiones a la orilla de la cancha las pocas veces que lo hacía jugar solo los últimos 10 minutos de partido y siempre cuando el equipo fuera ganando 14 goles a 0 además de la conformación del equipo esa noche quedaron delineadas todas las tretas y artimañas para vencer el domingo todo era válido para ganar este partido carajo resongábamos con el ánimo espirituoso de Episco el pata a pata influido por las películas de indios que le gustaban tanto comenzó a gritar que había que desenterrar el hacha mierda convertir nuestra cancha en una especie de territorio comanche hay que hacer oír los tambores de guerra en toda la comarca decía mientras Agapito Sánchez más conciliatorio nos hacía si no repetir la macarrónica frase que los camarines antes de cada partido solía recalcar a sus jugadores lo importante muchachos no es que ellos pierdan sino que ganemos nosotros una de las tretas o artimañas convenidas era programar el partido para las 4 de la tarde hora en que comenzaba a soplar el viento más fuerte y tierroso de la pampa como ellos estaban acostumbrados a jugar en su estadio cerrado y de noche con luz artificial como los profesionales eso los encabronaría sobremanera otra era lesionar de entradita al pata de diablo quebrarlo en 3 si fuera posible para que los cabrones lo enllezaran entero ya que le gustaba tanto hacerlo si no era posible por lo menos jugarse el pellejo en cada jugada para evitar que el mastodonte usara el cañonazo de su derecha los designados para darle leña fueron el crispeta mondaca y el katuna ramírez los pesos pesados del equipo y en tercer lugar aunque nosotros no creíamos en brujos garay se acordó por unanimidad impedir de cualquier modo que el viejo mofoso de don celestino rojas asistiera ese día a la cancha sabíamos que el presidente de nuestra asociación deportiva como acostumbraba hacer cada año viajaría el sábado a Antofagasta a ver a sus padres sepultados en el cementerio de esa ciudad pero había prometido volver el domingo por la mañana por lo tanto lo que teníamos que hacer era contactar a alguien en las agencias de buses para que no le vendieran el pasaje de vuelta sino hasta el lunes en un momento dado el tacituno rayador de la cancha ya pasado de copas luego de repetir por enésima vez su famosa frasecita calma y tiza muchachos los piojos se matan de a uno dijo que lo otro que se podía hacer era conseguir el camión regador y mojar el campo de juego para que en la tierra se endureciera y cada costalazo doliera como la puta madre como ellos los pituquitos de mierda estaban acostumbrados a jugar en la tierrita suave de su estadio terminarían corriendo y jugando con más cuidado que unas madres superioras envalaban super orata sintiéndose el hombre de la situación puntualizó con lengua traposa tal como hicimos aquella vez ¿se acuerdan muchachos? cuando vino a jugar la selección de la oficina alianza y los tipos se fueron más despellejados que chancho en fiestas patrias todos nos quedamos mirándolo fijo primero con una ternura infinita al parecer el pobrecito envenenador de perros ya había olvidado el diluvio que nos acabamos de mamar y luego agarrándolo directamente para el payaseo al final el pata a pata enzó carron tono mediador le dijo que la idea no estaba del todo mal viejito caspocito pero que él tenía otra mejor que esa misma noche en misión secreta como en las películas de la gente 007 se fuera a marialena a darle comer de sus albóndigas con estirnina a los dos pastores alemanes del entrenador de los cometierra en venganza por haber hecho enyesar a nuestro arquero en medio de la risotada general don silvestre estimó que en verdad no era una mala idea se imaginan cómo quedaría la moral de ese hijo de puta si voy y le enveneno sus quiltros lo otro que eso nos ocurrió a última hora los 45 grados del pisco parecían estimular a mil nuestro cacumen fue recibir a la visita no con un simple agape como querían las autoridades sino brindarles una fiesta a todo trapo en el rancho grande un frangoy amenizado por los worldwide en donde el vino y la cerveza corrieran como río no como el loa que aunque era el río más largo de Chile su cauce en algunos tramos era tan exiguo que uno abría las piernas y el hilo de agua pasaba por debajo una fiesta con almuerzo incluido un almuerzo como para matarle la lombriz a la mismísima María Marabunta el menú más pesado y atosigante que se pudiera imaginar un cristiano por ejemplo aquí nos pusimos a fantasear entre todos haciéndonos agua a la boca de platillo a entrada podría ser un cauceo de patitas bien picante con cebollas crudas picadas como para pavo y rodelas de papas cocidas como plato de fondo una gran cachada de puré con costillar de chancho y chunchules gordos y de postre una atosigante porción de budín de pano guarnecido con nueces y pasas y bañado en una espesa miel de abeja o en almíbar de chancaca o una jarrada de huesillos con mote paisita dijo el ya imparable silvestre pareto no ve que el mote hincha como el diantre a propósito de doña maría marabunta el pata a pata terminó contando que la matrona que también la oficiaba de bruja por encargo suyo ya había comenzado sus ritos para hacer ganar al equipo local que aparte de sacrificar dos gallinas negras hacía tres días que en medio de saumerios y repitiendo con ritmo de macumba pilato pilato si no le ganamos no te desato le estaba clavando alfileres a una oncena de monitos de trapo vestidos con los colores naranja y negro de la selección cometierra aquí estoy queridos radioescuchas amables pacientes en las afueras del rancho grande en medio de este gentío que espera el comienzo del desfile cerca de donde están los jugadores de ambos equipos vistiendo sus respectivos uniformes y dispuestos detrás de la bandita de guerra de nuestra escuela que justo en estos momentos arranca con los acordes de los viejos estandartes dando así comienzo al desfile y aquí vamos entonces rumbo a la cancha metidos en este desfile organizado a última hora por las autoridades tanto que le gustan los desfiles a estos papuloscientos hijos de la gran pústula maligna aquí vamos marcando el paso como huevones a la vela aquí vamos ran ran rataplan desfilando junto a los protagonistas de este histórico encuentro en medio de esta multitud de gente subando como humoibundos bajo este sol dangrenoso y desde mi posición veo marchando en primer lugar a los equipos contendores enseguida detrás de ellos las autoridades dirigentes y árbitros muy verondos todos con una cara de morroida estrangulada que no se la pueden y enseguida marcando el paso marcialmente veo a todas las fuerzas vivas del campamento ahí van por ejemplo los boyascouts la mujer en los centros de madres las bailarinas de las cofrerías religiosas con su máscara de diablos y sus atuendos multicolores los bomberos con sus uniformes de gala y los representantes de cada una de las secciones de trabajo todos embargados de una emoción tremenda pues saben que se trata de su último desfile por estas calles que los vieron crecer y que en un tiempo más señor señora no existirán no estarán se las habrá llegado el mismo carajo aquí vamos todos juntos como tierras y como muertos juntos pero no revueltos aquí vamos saliendo ya del campamento enfilando directamente hacia el terreno del juego que se ve rodeado de una multitud impresionante que hermosa señoras y señores amables radioescuchas se ve nuestra cancha emplazada en plena pampa raza que bella se ve embanderada y repleta de público y a medida que vamos llegando se ve más linda si parece un verdadero estadio señora señor yo nunca había visto tanta gente en la cancha y mientras el desfile se detiene frente a la tribuna en donde se entonará el himno nacional y se rebuznarán algunos discursos oficiales yo me pongo a recorrer el perímetro del campo de juego para contarles a ustedes lo que veo en mis ojos en este mar de gente entre este público impresionante y lo que veo en mis ojos amaba a los oyentes son algunas señoras que se han traído sus asientos regalones desde sus propias casas matronas que se les nota la legua que es la primera vez que asoman la nariz por una cancha de fútbol y por aquí justamente vemos a varias de ellas algunas más viejas que la sarna y otras más feas que un reflujo gastroesofágico sentadas en sus desvancijadas sillonas de mimbre y más allá detrás del arco oeste divisamos a la familia come gatos completa sentada pierna arriba en una de sus antiguos sofás de cretona todos arrellanados y acomodados como para sacarles una foto y mandarla a la revista estadio mucha gente también ha traído sus quitasoles y sus botellas de agua y algo para entretener a la lombriz solitaria como nuestra portentosa María Marabunta que repatingaba en un sofá de felpa todo para ella sola devora docenas de huevos duros y panes de mortadela y seguimos mirando y encontrando más gente de la que nunca antes habíamos visto en los partidos gente que hoy emocionada hasta las lágrimas ha asistido como se asistiría a una misa de cuerpo presente por un familiar muerto y es que de eso se trata pues amables auditores pacientes míos de eso justamente se trata este partido es como el último santo oficio de nuestro querido campamento por eso están aquí hoy todos los que están por eso hoy oh pero que ven mis ojos ustedes no me lo van a creer amables escuchas pero acabo de descubrir detrás de la gente aborratada en la orilla sur al canuto que varias veces ha querido exorcizarme si queridos auditores al mismísimo hermano sacaría sángel miren nomás ustedes quien iba a decir que algún día íbamos a ver a este cataplasma mirando un partido de fútbol a este purulento hijo de la gran pústula maligna fosfolípido anfipático y la purga que lo parió pústula maligna